¡Ah, pare! Toma la que es tuya, mami Toma la que es tuya Toma la que es tuya, mami Toma la que es tuya Para abajo, para abajo, para abajo ¡Báile, mi amor! Toma la que es tuya, mami Toma la que es tuya ¡Mi amor! ¿Quieres ser una princesa? Mi amor ¡Hola! Toma la hake tuya mami Toma la hake tuya Ya ahora que va Vamos a ver Toma la hake tuya 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 ¡Vale! 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 ¡Vale!